Miren a quien tenemos aquí Aquí está criolla Echándole ganas, o sea, verdaderamente pues No hay todavía carne, ¿verdad? No hay músculo Pero el pelito, ella es... Mira cómo está comiendo Ya viene, mira, no ¿Ves? Ay Dios mío Pero... Aquí está, ella está echándole ganas Oye, criollita Ya se puede parar Ya se puede parar Sí, pues sus patas siguen en llamadas Es gradual y es lento, pero... Pero aquí está, está echándole ganas a la vida A su segunda oportunidad Y pues depende de ella Queremos aprovechar para agradecer a las personas Que nos han estado apoyando económicamente Con criollita De parte de todos, del equipo Que trabajamos aquí Eugenia Poblete Y la voz amiga Klaus Hoy no salgo porque estoy Muchísima trufia Pero está más bonita que yo Y la que yo Aquí está Muchísimas gracias de verdad por su ayuda Y ahí vamos con esta chiquitina Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video.